Sí, buen día, la posibilidad en este caso de agradecer al casino, al acompañamiento de toda una comunidad. Sí, buen día para toda la audiencia, buen día para todos los vecinos y más que nada agradecerles el inmenso acompañamiento que ha tenido Renata. Nunca me imaginé que mi chiquitita voy a generar tanto en tantas personas. Más que nada yo quería hablar en radio simplemente para, yo sé que lo han hecho, he recibido, nuestra familia ha recibido condolencias de todos, de todas las personas, de todos los lugares de acá de Bolsón. Pedirle a las 10 y cuarto nosotros vamos a salir de la iglesia del Faro, vamos a ir a darle sepultura a nuestra hija Renata. Y pedirle a los diferentes partidos políticos, por favor, que a partir de las 10 con esos altoparlantes que se están haciendo publicidad, si le pueden parar una hora, por favor, para poderlo llevar en silencio. Y bueno, llevarlo a todos los que nos corresponde. Bueno, son cientos de vecinos que desde ayer a las 7 de la tarde están concurriendo, incluso hacen cola para poder saludarte a vos, a Alejandra y despedirse de Renata. ¿Qué genera este negocio? Genera mucho amor. Renata me enseñó a tener mucho amor y no tener rencor, no tener reproche. Vivimos 6 años, 6 cuantos años, vivimos una vida. Renata era muy conocida porque yo escribía sus anécdotas, las cosas que ella hacía en la casa, las cosas que participábamos. Yo estoy feliz porque desde cada minuto de mi vida salíamos a caminar, salíamos allá a caballitos, salíamos al cerro, dibujábamos. ¿Grabaron juntos los cuentos de la próxima feria del libro del Teatro Negro de la Escuela de los 70? Sí, tenía que estar este miércoles en Renata en el teatro. Y bueno, me queda una cosa pendiente, como lo escribía, el viernes Renata había traído su boletín, todas sus notas eran sobresalientes y habíamos quedado que íbamos a ir a festejar el día lunes y a comer un helado, que ella siempre quería esas cosas. Y bueno, nos quedó eso pendiente. Yo estoy destrozado, quiero que lo sepan. Y es muy difícil para mí poder llevarlo esto adelante y sin embargo sí que tengo dos hijos, tengo una esposa y tengo que estar fuerte por ella y sí que Renata sí me gustaría. Yo quiero decirle a todos los vecinos de la comunidad que yo solo tengo muchos agradecimientos a ellos. Queremos llevar nuestro duelo en paz y decirle a ustedes, muchachos, muchas gracias por todo. Me ha llamado gente de Buenos Aires, de Chubut, de Santa Cruz, es impresionante. Yo la verdad que no lo puedo creer y bueno, me decían recién que Radio Continental estaban hablando de mi Renata. Tengo que estar acá, así que decirle muchas gracias y gracias por acompañarnos. Y es lo que quieran acompañar a Renata en otro último viaje acá en la tierra, en las 10 y cuarto vamos a estar saliendo. Y es que...